You throw the water into water, look at that, look at that Oma, es que yo no estoy, mira que teo Oma, hazte claro, eh La botella al agua, no ¿Dónde va esa botella? Bueno, we throw the glass bottle Esta botella tiene un lugar Y es dentro, dentro del contenedor de reciclaje Into the pit ¿Qué ha montado? ¿Quién acaba bien? Dentro, dentro del contenedor de reciclaje Remember, please, it's very, very important We have to keep our water clean Tenemos que mantener nuestras aguas limpias Y ahora sí, después de este gran mensaje de conservación al medio ambiente Ahora sí que llega la hora de despedirme o dispensar Goodbye